Me ponemos en ruta ya para hablar con una mujer que la verdad a mí, por lo menos a mí personalmente, me provoca envidia. Envidia además muy insana, porque una de las cosas que más me gustan en la vida es viajar. Y es una persona que decidió ya hace bastante tiempo de dejar su vida a viajar, pero a viajar de verdad, no a viajar de mentiras, sino a viajar de verdad, conociendo y empapándose de lo que son los países, de lo que son las ciudades y sus gentes. Solamente que ella lo ha hecho en moto y a mí, yo las motos la verdad es que una vez conduje una Mini Marcelino, que aquí ni te suena, lo que era la Mini Marcelino. Que sí que sí te suena. Ella se llama Alicia Sornosa y es madrileña, periodista y viajera. Hola Alicia. Hola, buenas noches. Tu historia es que prácticamente un día decides recorrer el mundo en moto, ¿no? Pues un día me invitan a trabajar viajando. Que a los cuatro meses decidí que yo podía viajar sola perfectamente, que no tenía que estar trabajando para nadie para hacer eso, sin cobrar, y que me iba por mi cuenta que ya trabajaba yo para mí. Y lo de hacerlo en moto porque ya eras motera, ¿no? En Madrid. Bueno, sí. Yo he tenido, en vez de una Mini Marcelino, yo tuve un Vespino. Más humilde, más humilde. Escúter, sí. De ahí tuve un scooter, luego una moto dos y medio, porque me fui a vivir fuera de Madrid, a 20 kilómetros, ahí en la sierra. Y cuando pasaron los dos años de limitación del carnet, dije, bueno, o sea, una moto más grande. ¿Qué zona? ¿Qué zona de la sierra? Justo donde empieza el puerto de Galapagar. Ah, sí, una zona un poco de quiero, no puedo, sí. Sí, ahí. Ahí yo ganaba bien, que trabajaba para televisión. Era época de bonanza. ¡Oh, creo que era muy serio! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Ben Carwhite! Y entonces con esta moto a la que llamas Descubierta, ¿de dónde cogiste el nombre de Descubierta? Pues esta moto se llama Descubierta... Porque es una moto descapotable, ¿no? Es descapotada, entera. Se llama Descubierta en honor al Capitán Malaspina, porque la otra moto que iba, la otra persona que iba con una 1200 se llamaba Atrevida y son los nombres de las goletas que este aventurero antiguo español utilizó para llegar a las costas de Alaska. Fue el último gran descubridor de nuestro país. El Capitán Malaspina. Muy majo. Sí, es bonito la historia de por qué la llamas así. Bueno, cuéntanos, ¿de qué año hablamos? ¿Cuándo pasa eso? 2011. Y desde 2011 a esta parte, ¿qué te has recorrido en tu moto? Pues mira, salí de España rumbo a Italia, después me metí en un carguero y nos dejó salir en Egipto, Egipto, Sudán, Etiopía y Kenia. Eso fue el viaje por África, muy cortito. De allí salté a la India, de la India a Australia. En Australia, además, visité la isla de Tasmania, que me apetecía mucho y hacía un frío pelón. Y por ahí la gente son unos demonios. Sí, son muy demonios y hace mucho frío. Sí, un frío tremendo. Bueno, en Galapagas tampoco están malos. No. Te cuento lo último, así rapidito. España-Tokio. Sí, normal. No, normal. Madrid-Tokio, este verano. ¿Dónde va la niña, no? A Tokio, se va un momento en la moto. Me he ido a Tokio a dar una vuelta, pasando por Kazajistán, Rusia y Mongolia. Desierto del Gobi, maravilloso. Una pasada, sí. La transiberiana más larga que vivía. ¿Qué me vas a contar a mí? Que he visto un montón de postales. Que en todos estos viajes, de alguna manera o de otra, ya sea implicando a la gente que me encuentro por el camino con las motos o sea por mi cuenta, que quiero llegar hasta ahí, pues recaudo fondos para unos niños, por ejemplo, en Ulambator. He estado en hospitales, en cárceles, en asociaciones de mujeres maltratadas. Entonces, ¿de dónde me llaman? Allí voy y les cuento mi vida, les pongo un vídeo o simplemente enredo a la gente para que vayan ahí y sepan que al lado de su casa también existe gente que necesita que le echen una mano de alguna manera. Me parece muy importante. Es muy importante. De hecho, es dar sentido también a tu viaje y que no sea solamente el viajar por aventura, sino darle un sentido. Y la gente además que es súper generosa. Esta vez he recaudado más de 1.400 euros durante el mes de agosto a través de Facebook. Imagínate qué locura. Qué pasada. Para los niños de Ulambator. Pues muchísimas gracias. Alicia Sornosa, una crack. Una crack. Una crack. Una crack. Gracias.